Si la Navidad llegó a Ponce Enriquez y sus comunidades de la parte alta, donde pocas veces las alegrías fueron compartidas entre sus moradores, este diciembre es completamente diferente por la doble contribución del dirigente Valdor Vermeo. Desde el centro cantonal subió a San Gerardo el tractor agrícola marca John Deere, que servirá para arar la tierra de las hermanas comunidades de la zona. Todo completamente donado por el amigo del pueblo. Ostentando alegría, el presidente de San Gerardo Pedro Pérez reveló algo cierto. El sueño de 60 y 70 años atrás de sus hermanos agricultores ahora queda cumplido. Gracias al señor Valdor Vermeo y su señora esposa, que quienes con amor y cariño hacen nuestras comunidades, ya que la agricultura se está quedando muy atrás. Pero para la agricultura tenemos aquí la máquina. Muchas gracias señor Valdor Vermeo por su gesto hacia las comunidades. La maquinaria, un flamante 4x4 modelo 5065E, facilitará los servicios que fueron detallados por Juan Carlos Villamil, asesor comercial de la empresa concesionaria Mostrat S.A. de la provincia de Guayas. Dando esta máquina para fomentar el agro, fomentar todos los agricultores para que se mecanicen y tengan una mejor labor agrícola. Gracias al apoyo también del señor Valdor Vermeo, porque él es la persona que gracias a su gestión pudo adquirir esta máquina a nuestra empresa. Es un tractor que puede usar muchos implementos, arado, rompló, rastra, para fumigar, para rozar. Bueno, es un tractor sumamente utilitario. En el mismo acto de la donación, la noche de este sábado 22, con la propuesta decidida de arar la tierra para volver a Ponserríquez en Cantón Agrícola, intervino el dirigente Valdor Vermeo. Las palabras de los seres humanos, aunque se demoren un poco, se las cumplen. Sin embargo, en poco tiempo que había prometido para las comunidades San Gerardo, Naranjillas, La Unión, Progreso, Guena, Mora y Cachi, que tengan un propio tractor arador. Siempre escuchaba la falta y la necesidad que había y conversando, dialogando con los compañeros, se dio la oportunidad de poder ofertarlo y decir, ahora sí, está aquí, para ustedes, amigos y amigas. Recuperemos el agro, recuperemos todos, hagamos el agrominería. La minería es muy buena, pero la agricultura también. Así que este es el claro ejemplo de lo que Valdor Vermeo quiere realizar de aquí para adelante. En la entrega y recepción de la maquinaria, los dirigentes de la parte alta tuvieron tiempo para agradecer a quien hace posible convertir ese sueño y hace posible que mediante los arados de la tierra, la producción agrícola sea mayor. El agradecimiento infinito al señor Valdor Vermeo, un hombre que se ha venido fijando en las necesidades grandes que tiene la parte alta del tractor Camilo Ponserríquez, como es un tractor parador que hace mucha falta, mucha necesidad en estos sectores, ya que nos ha descuidado un poco con lo que es la agricultura. Pues desde que ya comenzó la minería, todo nos reflejaba la minería y las tierras no han producido por el motivo que no tenemos como moverlas para que sean productivas. Estoy muy contento y satisfecho que vamos a seguir el trabajo en la agricultura, vamos a producir, quizás los productos ya no van a ser a base del clínico como producen en otros lugares. La iniciativa del compañero Valdor Vermeo ha sido muy importante, estamos conformes y contentos y vamos a seguir trabajando y también vamos a apoyar a Valdor Vermeo en lo que tenemos a nuestros locales. Hoy hemos visto resaltar ese instinto de poder decir, aquí está la ayuda desinteresada del pueblo, para el pueblo, entonces qué más de sentirnos contentos, de poder ver la alegría de toda la gente, de cómo se recibe esta ayuda, de cómo va a servir el beneficio. Muchas gracias compañero Valdor por contribuir con la agricultura, contribuir con la gente que más necesita. Aquí está la oferta, si es realidad, y lo tenemos aquí nuestros amigos y amigas. Muchas gracias una vez más compañero Valdor y a todo su comitiva que la encuentran con usted aquí presente. La facilidad del tractor agrícola será un servicio gratuito dirigido al agricultor más pequeño como al más grande. La coordinación en San Gerardo será con Efraín Villegas y Maribel Charito Reyes. Con esta Buena Nueva, la Navidad en San Gerardo y las comunidades de Guena, la Unión Cachimoras, San Juan de Naranjillas y Progreso, también se celebra por la ayuda al sector agricultor. Gracias al don de gente y esa entrega generosa única en Valdor Vermeo, amigo del pueblo.